¡Suscríbete al canal! ¿Por qué nos dejó un gran tesoro, entre otros, referente a la danza del paloteo? Con este trípico, que es precisamente información sobre la danza del paloteo. Nuestra danza del paloteo, que por allá en los años 70, hubiera un ángel muy importante visitando parte de Europa y África. Pues nuestro reconocimiento y pues también un fuerte aplauso para todos los danzantes de esta tradición de nuestro juguario. Pero que se haga fuerte y que para ello representa, aparte del gusto de bailarlo, pues debe de ser un motivo de compromiso. Saber todo lo que representa precisamente la danza del paloteo para nosotros los juguarios. El siguiente grupo es danza del paloteo, guerreros purépechas. Ellos nos van a bailar la tercera evolución. Esta representa derribar al enemigo con golpes a la cabeza, dándole así una muerte segura. Es un, pues como vemos, la, ahora sí que está garantizada la continuidad de nuestra danza del paloteo. A los de nuestros pequeños, pues ya se van iniciando. Una felicitación ahí a ellos, a sus padres y desde luego a los maestros que nos están inscribiendo. Pues ya estamos listos con el número tres, maestro, música, maestro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!